La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Estamos lanzando hoy, ya lo habíamos lanzado en la charla de emprendedores del año pasado y lo estamos formalizando dentro de lo que es el ciclo de eventos para la mujer del mes de marzo. Por eso lanzamos formalmente el programa Impulsar, que es un programa dedicado a apoyar y formar a las emprendedoras mujeres de nuestra ciudad. Vamos a hacer una inscripción durante el mes de marzo con una serie de entrevistas para poder segmentar a los grupos de trabajo y vamos a empezar a trabajar en lo que sería un proyecto de todo el año. Son nueve meses de formación, trabajando con las diferentes áreas de la ciudad, dividida en etapas, tres etapas de tres meses. Los vamos a dividir en tres grupos de trabajo. El primer grupo es aquellos que todavía no arrancaron y tienen un sueño y nosotros vamos a ayudarlos a convertirlos en un proyecto real. Las personas que tienen ya un emprendimiento y necesitan dar un salto de calidad, necesitan formarse y van a recibir capacitación, tanto en lo que tiene que ver con la formación de una pequeña empresa, en el manejo de las redes, en la profesionalización de su trabajo y en una tercera instancia, aquellos que ya tienen un producto que está funcionando y un producto que está aprobado y lo que necesitan es un salto de calidad, una expansión en sus negocios. Se van a inscribir enviando un mail a mujeresdecampana, arroba campana.gov.ar y van a recibir un formulario en línea para poder completar determinadas cuestiones que hacen a la entrevista. Todas aquellas personas que también se pueden manejar en las redes de mujeres de campana como se venían manejando, las emprendedoras de la ciudad más o menos ya las conocen y vamos a tener una instancia de entrevista que se van a realizar en las oficinas de Castelo y en la oficina de modernización. 100% gratuito, va a ser una formación cada 15 días, se va a destinar una mañana cada 15 días durante todos los meses del año y van a participar diferentes profesionales en cada una de las formaciones.